Ay, desgraciado, ojalá si me agarraron a mí, eh, van a ver dónde están el propio río, el último río, el mejor. Tiene la bachita, tiene la bachita. Oye, si estás gorda, que no sé cómo se hace esto, a ver, tú sabes. Mucha de vuelta, de los contraindios. A ver, dale. A ver, dale.